¿Qué es la reunión de la coalición Juntos Haremos Historia? ¿Qué es la reunión de la coalición Juntos Haremos Historia? ¿Qué es la reunión de la coalición Juntos Haremos Historia? ¿Qué es la cultura de un negocio? Entre otros temas que todos conocemos, pero que por desgracia los candidatos abordan solamente de manera superficial.